hola hermanos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a pronunciar en latín la oración de la medalla de san benito antes de empezar el vídeo por favor no olviden de comentar suscribirse compartir el vídeo y poner me gusta y también comentar qué oraciones quieren que pronunciemos en latín ahora sí comencemos con el vídeo empezaremos diciendo palabra por palabra crux santi patrice benedicti crux sacra si mickey lux non draco si mickey dux bade retro satana numquam suade mickey van a son 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 mala que ibs Venena Vivas Pax Crux sancti patris benedicti Crux sacra sit mici lux Non traco sit mici dux Vade retro satana Nuncuan suade mici vana Sunt mala cuelivas Ipse venena vivas Pax Recordemos que esta es una oración cristiana Exclusivamente para rechazar al demonio Esta no es una oración de conjuro No es una oración de magia Eso es totalmente herético Y contrario a lo que la oración propone No olviden de comentar De suscribirse De poner me gusta Y de seguir las redes sociales También abajo les dejo el link de Paypal Por si quieren donar Esto ha sido todo por hoy Saludos y bendiciones Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me dejas 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 Gracias.